Música Solo hay una máxima, que es levantarse todos los días con ganas de trabajar y con ganas de hacer crecer tu empresa y empujarla. Estaremos en 13-14 países. Antes me gustaba ver un producto nuestro, un escaparate de Barcelona, y ahora disfruto mucho más viéndolo en un escaparate de Atenas o de Londres. La idea es que de aquí a cinco años España sea el 25% y exportación el 75%. Yo creo que está en este negocio que es ambicioso. Yo creo que el éxito es el haber trabajado mucho o poco con nuestro dinero, es decir, no dependen de bancos, y mover ese dinero con sentido común. Partiendo de esa base y teniendo un pequeño respaldo económico, el tema de emprender, como se llama ahora, no es tan difícil. Ha sido incluso más fácil de lo que yo esperaba. Bueno, ganas de hacer algo por ti mismo y crear una marca desde el principio, que es la parte más bonita del proyecto. En 2003 iniciamos un proyecto de marca. Nuestra primera marca fue Aprox. Era un proyecto exclusivamente de marca blanca. A partir de ahí, bueno, pues fuimos trabajando en el desarrollo de nuestros propios productos. El tema de e-readers, que son un e-box, tablets, Smart TV, y ahora es el tema de wearables. Iniciamos un proyecto de una marca de gaming. Son gaming para PC, que es una marca que personalmente a mí más me gusta. Lo que has hecho el mes pasado tiene valor, pero empezamos de nuevo. Y esa es la parte mala de ser un empresario. La parte buena es que afortunadamente todo funciona. Yo casi me lo plantearía a cinco años, ¿no? Porque cuando cumplo a 50, que se fuera una marca más reconocida, y a partir de los 50 años ya veremos, ¿no? La vida es corta y uno no sabe si la fuerza que tendrá dentro de cinco años, no es la gana de empujar.